Aunque estamos cansados, ¿verdad?, por nuestros trabajos, pero hemos llegado, hemos vencido, aleluya. Amén, aleluya. Leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y bajo la comunión de su Espíritu Santo. Y ustedes, ¿quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dicioso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré la llave del reino, también la de los cielos. Lo que ates en este mundo, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en este mundo, también quedará desatado en el cielo. Repita conmigo, hermano. Te daré la llave del reino, de los cielos. Dios, lo que tú ates en este mundo, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en este mundo, también quedará desatado en los cielos. Cierre los ojos. Aleluya. Porque tú nos has dicho, Señor, que somos tus piedras preciosas, oh Dios. Somos tus joyas, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Porque tú eres mi fortaleza, Señor. Porque tú eres la roca de mi salvación, oh Dios. Como no de agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo, Padre. Tú eres la roca edificadora, Señor. Tú eres todo para mí, oh Dios. Aleluya. ¿A dónde iría yo, Señor? Señor, ¿a dónde estaría yo si tú no hubieras alcanzado mi vida? ¿Dónde estuviéramos, Señor? Si tú no hubieras detenido al mundo por salvarme, oh Señor. Oh, Espíritu de Dios, paseate en este lugar, Señor. Espíritu de Dios, paseate, Nazareno. Paseate en este lugar, Señor. Toca cada vida, oh Dios, toca cada corazón, Padre. Transforma, oh Dios, cambia las mentes, Señor. Cambia el ambiente, oh Dios mío, para que todos reciban, Padre, en esta noche. Que reciban de tu unción, Señor. Que reciban tu bendición, oh Papá. Aleluya. Te daré las llaves del reino, iglesia. Te ha dado las llaves del reino, iglesia. Levante tu mano en esta noche. Porque el Maestro de Galilea te ha dado las llaves del reino. Para que desates yates, aleluya. Oh, Nazareno, gracias. Gracias, gracias, oh Dios, aleluya. Gracias, oh Señor mío, oh Padre eterno. Gracias, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Te bendecimos, oh Dios, aleluya. Gracias. Levante sus manos y reciba su llave en esta noche. Levante su mano y reciba su llave. Yo no sé cuál es lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu necesidad. Pero toma tu llave, aleluya. Que la llave significa señal de autoridad en tus manos. Con la llave se abre. Y con la llave se cierra. Y ese es el poder de Dios en ti. Levanta tu mano y dile gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Muévete. Muévete, Nazareno. Muévete en cada vida, oh Señor. Siente el Espíritu del Señor como ruge. Aleluya. En este lugar están saliendo corrientes de agua que saltan para vida. Y ese es el Espíritu tuyo que se está moviendo. Oh, grande eres, Señor. Digno de ser alabado, Dios mío. Digno de que este pueblo abra su boca y diga gracias, papá. Gracias, oh Rey. Porque tú me has salvado, Señor. Porque tú me has limpiado. Oh, porque tú me has dado la fuerza. Porque me siento y corro en tu nombre, Señor. Oh, cómo agradecerte, papayito. Cómo agradecerte, oh Dios. Dios, si has abierto el mar en medio de las tribulaciones. Dile al que está a tu lado, agradece a Dios. Porque en medio de tu dificultad, el Señor ha abierto el mar a tu favor. El Señor ha abierto ese mar a tu favor. Oh, cómo no he de alabarte. Cómo no he de bendecirte, Dios. Cómo no he de darte la gracia, Señor mío. Opera milagros en esta noche, Dios. Opera milagros extraordinarios, Dios mío. Empieza a trabajar, oh Dios. Oh, tú eres el mismo Dios de ayer y de hoy, Señor. Que no has cambiado, Padre. Que sigues teniendo misericordia, Señor. El Señor es Dios de misericordia, mi amada hermana. Dios ha tenido misericordia de ti. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Dios te ha prometido un matrimonio restaurado, Él lo va a cumplir, aleluya. Haz tu parte en esta noche. Entrégale a Él todo. Dile, me entrego todo a ti, Señor. Yo entrego todo a ti, Señor. A tu mente, a tu mente, oh Dios mío. Dile, déjame caminar en tu espíritu, Señor. Déjame caminar en tu espíritu para vencer todas las adversidades, oh Dios. Con dificultad he llegado a este lugar, dice el Señor, aleluya. Oh, pero Él te dará la victoria, Él te dará la victoria. Oh, aleluya. Gracias, extraordinario Maestro. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor derramado, Señor. Oh, aleluya, gracias, Espíritu Santo, gracias. Bendito Señor, aleluya. Bendito Dios y Salvador. Padre eterno, aleluya. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sí, mi hermano, voy a pedir que cierren los ojos, que hay una unción, aleluya. Gloria a Dios. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Aleluya. Aleluya. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. llenándome, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. El poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Aleluya, desde que aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Nuestra vida nunca más ha volvido a ser igual Aleluya, gloria a Dios Dale un fuerte aplauso a papá, aleluya Él se lo merece, gloria a Dios Aleluya Digno y santo el Cordero Inmolado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Una vez más, dígalo, digno y santo Digno y santo El Cordero Y molado en la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Santo, 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 santo Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sí, Señor La creación te canta Oh, sana el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Te adoraré Aleluya, adorale, hermano Adorale Que eres la gloria Te adoramos, Señor Te bendecimos, oh Padre Música Glow sin ll llama Glow sin llen spray Glow sin lliñando Padre Glow sin lliñando Amén. You are my everything And I will adore you Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien es, quien es y quien vendrá Sí, la creación te canta oh sana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré, santo, 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 Dios todopoderoso, quien es, quien es y quien vendrá, oh si, la creación te encanta, oh sana el gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoraré, santo, 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 porque tres veces santo, la tierra llena de tu gloria está, te adoramos Jesús, tuyo, tuya es la gloria Señor, bendito sea tu nombre, gracias Señor por esa victoria que nos has dado Señor, hay victoria en tu sangre, dígale una vez más con este cántico, santo, 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 una vez más, dígale hermano, santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, si, la creación te encanta, santo, 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 s Vamos a cantar un corito, aleluya. Santo es tu nombre. A despertarnos, aleluya. Gloria a Dios. Sé que muchos de nosotros estamos cansados, ¿verdad? Porque estamos trabajando y algunos de nosotros estamos en ayuno, aleluya. Pero somos más que vencedores. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesucristo al desierto bajó, en el camino Satanás apareció. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo al desierto bajó, santo, en el camino Satanás apareció. Gloria a Dios. Y le dijo si tú eres el hijo de Jehová. Y le dijo si tú eres el hijo de Jehová. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó, vete de aquí Satanás. 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 Cuando estés en el desierto, ella fuera 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 Satanás. El diablo quiere parar a muchos puentes costales, pero conmigo anda yo, y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que te pare, porque contigo anda yo, y no hay diablo que te pare, y no hay diablo que te pare, porque contigo anda yo, y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va y no hay algo que me pare 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 porque conmigo anda yo va y no hay algo que me pare y no hay algo que me pare Y no hay diablo que te pare, porque conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, porque con... ¿Cuántos son pentecostales aquí? ¿Somos o no somos? ¡Aleluya! ¿Somos o no somos? Un grito, un grito, los que son pentecostales, los que son pentecostales, los que tienen el Espíritu Santo ¡Aleluya, gloria a Dios! Porque conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va El diablo quiere parar, a muchos pentecostales, el diablo quiere parar, a muchos pentecostales, pero conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va Y no hay diablo que me pare, 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 y no hay diablo me pare porque conmigo anda yo a yo quiero escuchar un grito y y y no hay algo que me pare y no hay algo que me pare Mi familia es mía, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis hijos son de Cristo, declaro, aleluya, declaro. Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo. Y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, 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 porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare, porque conmigo anda yo, y no haya lo que me pare, y no haya lo que me pare Conmigo anda yo va, conmigo anda yo va, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va, y no hay diablo que me pare, porque conmigo anda yo va, y no hay diablo que me pare. Aleluya, esto está encendido aquí, aleluya, gloria a Dios. Aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Aunque el enemigo se levante contra mí Yo marcharé, yo marcharé Aunque vengan luchas, pruebas y tribulación Yo llegaré, yo llegaré Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te reprendo Satanás en el nombre de Jesús Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás 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 porque ando con el rey Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás, yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás Y no me vencerás porque ando con el rey Y no me vencerás porque ando con el rey Con mi trabajo porque ando con el rey Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás, aleluya Vamos Vamos Con la palma y con la boca, aleluya Y con los pies también, aleluya Vamos Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré Más fuerte, más fuerte Más fuerte Yo llegaré Y no me vencerás 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 Porque ando con el rey Porque ando con el rey Dígalo, dígalo con esta autoridad Que tú andas con Dios, aleluya Porque ando con el rey Porque ando con el rey Porque ando con el rey Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Aleluya Y no me vencerás 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 Porque ando con el rey 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 Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré Yo llegaré y no me vencerás Y no me vencerás Porque ando con el Rey 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 Porque ando como el rey, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás Yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás, y no me vencerás Y no me vencerás, porque ando con el Rey Porque ando con el Rey Que supieras el poder, que hay en alabanza Que tú supieras el poder, que hay en la alabanza La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza Que hay en la alabanza La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja La alabanza sube, sube El pueblo va, baja, baja Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja, baja La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja, baja Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja, baja La alabanza sube, sube, sube El pueblo va, baja, baja, baja Si tú supieras el poder, que hay en la alabanza La alabanza es pueblo, es dinamita La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza es fuego, es dinamita La alabanza sube, sube, sube El fuego va, baja, baja, baja ¡Gloria a Dios! ¡Sube, sube, sube, sube el fuego! ¡Baja, baja, baja! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a dar un grito, Julio, aleluya, hasta el 5, vamos. ¡Una, dos y tres! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, no, no! Esto está muy weak, está muy débil. ¡Un grito júbilo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Y adoramos, Señor. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Y ahora vamos a pasar con el ofertorio en esta noche y la hermana Carla Mato nos tiene, va a orar por los diezmos y la ofrenda. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, hermanos! Como decía la hermana, que venimos un poco cansados aquí. Tal vez algunos tengan tribulaciones, pero cuando entramos a los santos atrios de nuestro Señor, ríos de agua viva fluyen por nuestro ser. Amén. Dice la Palabra de Dios, si quieren abrir su Biblia en Deuteronomio 12, del 6 al 9. Deuteronomio 12, del 6 al 9. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y allí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos y la ofrenda de vuestras manos, y vuestras promesas y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante del Señor nuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en que el Señor tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Pero aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Dios. ¿Se oramos ahora? Padre amado, Señor, te damos gracias por este maravilloso momento, Señor, que nos permita, Señor, entrar al santo trono de tu gracia, Señor, con toda alabanza y exaltación, como todo, solo tú te lo mereces, mi Dios soberano. Que tú seas, Señor, bendiciendo el fruto de las manos de nosotros, cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, que bendiga sus ofrendas y sus diezmos, Señor. Como tu palabra dice que tú nos has dado las llaves de los cielos, Señor, que los cielos se derramen en abundancia, Señor, bendiciendo a cada uno de nosotros con salud, Señor, para poder llevar el pan de cada día a nuestras mesas, Señor. Que el aceite rebose, Padre amado. Y pico. Y pico.